Después de varios alegatos por parte de la defensa técnica y los representantes del Ministerio Público, el juez Saúl Pastor Tapia determinó ayer la prisión preventiva para 11 de los 12 integrantes de la banda delictiva Los Achaburros. Estos sujetos seguirán un proceso investigativo por nueve meses por el delito de tráfico ilícito de drogas después de haber sido capturados el pasado 10 de junio. Se trata de Hernán Callichino y su conviviente Lucía Mamani Zapana, presuntos cabecillas de la organización delictiva y los familiares de estos Héctor y Wilson Callichino, Aideu Alpaquispe y Hermenegilda Chino Mamani. La misma suerte corrieron los burriers provenientes de la selva, Gino y Valeria Huiza Gómez, Félix y Alexander Silvano Macullama y Lilian Karen Pinto Mamani. Solamente el taxista Percy Catachura Chino salvó de ir al penal de Pocoyay, pues será investigado en libertad al haber obtenido con perecencia restringida.